Yo escribo y tú Te apoyas en el piano Quisieras ser gigante Y tú haces que me sienta Como un artista enano Y pienso que Tu amor por mí no será tanto Si no comprendes Que también soy cantor Yo canto y tú Pasas las horas murmurando Y me maldites Cuando estoy cantando Yo canto y tú Te marchas enfada Te sueño enamorada En brazos de un amante Y no me importa nada Y sueño que regresas Adiante encantada Y no me importa nada Yo canto y tú Me dices que no te hago caso Y sientes odio Siempre que yo canto Yo canto y tú Tú me echas en cara Que te olvide No has aprendido Y no vas a sentirte libre Yo canto y tú Yo canto y tú Sentada más allá Me miras como juez Que está esperando Yo canto y tú Poderme condenar Poderme condenar Y no me importa nada Y no me importa nada Yo canto y tú 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 Yo canto y tú